¡Hola! Bienvenidos una vez más a este mi canal, me encanta que estén aquí, tiringiringirín. El día de hoy les traigo un video que para mi punto de vista está muy muy básico, pero constantemente recibo comentarios sobre esto. Siempre me preguntan cómo hacer los curlies con plancha. Hay muchas maneras de hacer curlies con plancha, hay muchas maneras de moldear el cabello con la plancha y en este video les voy a dar dos opciones de cómo estilizar tu cabello con la plancha. Ok, la plancha es una herramienta básica para nuestro cabello, es una herramienta que yo creo y considero que todo mundo tenemos que tener en nuestra casa. Hay muchos tipos de planchas, hay muchos estilos de plancha y eso también tiene mucho que ver, depende del estilizado que le vas a dar a tu cabello. Por ejemplo, yo, esta es la plancha más reciente, la más nueva que tengo, es de la marca Glam Pong y la compré en este lugar, aquí les voy a dejar el Instagram. Y la verdad es que me gustó mucho porque tiene cosas diferentes, tiene algunas novedades que no tienen otras planchas como las vibraciones, eso fue lo que más me llamó la atención, que no sé si pueden escuchar. A ver. Tiene vibraciones cada vez que tú cierras la plancha, obviamente como opción, ¿verdad? Yo le puedo picar el botón para que no vibre y ya. Y esto me ayuda a sellar la cutícula del cabello, ayuda también a que los productos penetren mucho mejor. Pero bueno, no estoy aquí para hablar de la plancha, sino para hablar de los tipos de plancha. Esta plancha me ha gustado muchísimo, es mi más nueva adquisición, pero he tenido muchos tipos de plancha. Déjenme ir por otra para enseñarles. Por ejemplo, tengo estas otras dos. Esta es de Reddington y también me gustó muchísimo, solo que es mucho más delgada. Entonces, para mí, ondular el cabello me gusta más si la plancha es más gruesa. Esta otra es de Babyliss, también sale muy buena. Antes, durante muchos años tenía la Babyliss que era súper gruesa, o sea, como más gordita, y esa me hacía unos curlies que me encantaban. Todo está como que en el grosor. Bueno, por muchos años utilicé Babyliss y es una buena marca, pero creo que no duran tanto, al menos en mi experiencia. No me duraban tanto, a veces hacían corto, a veces dejaban de funcionar. Cuando hacían corto, me preocupaban porque una vez me llevó a quemar el cabello una plancha Babyliss después de mucho tiempo de uso. Entonces, no digo que sea mala, solamente creo que no duran tanto a la mejor manera profesional. Yo la usaba demasiadísimo y, pues, ese es mi punto de vista de las Babyliss. No estoy diciendo que sea mala plancha, solamente la duración no es la misma. En cuanto al herramienta, me gustó mucho. Esta es de la Coconut Therapy o algo así, y también me deja el cabello muy, muy bien. Pero, bueno, en este momento estoy utilizando esta, que la verdad el precio es mucho más alto que las otras dos que les acabo de enseñar, porque tiene muchos otros beneficios, y tiene como que muchos otros plus que otras planchas no tienen, y que por eso me atrapó esta plancha. Además que la gente que me la recomendó me dijeron que les duraba años. Como les digo, este video no se trata de planchas, solamente es un tema que quería tocar, es un punto que quería tocar, porque creo que sí es importante saber que la plancha tiene mucho que ver por el estilizado o el acabado del cabello. Ahora, no todo en la plancha, también en la manera en que lo haces y la cantidad de cabello. Entonces, yo les voy a enseñar ahorita dos opciones, que son como la manera tradicional de hacer los curlies, es muy básico, me voy a ir desde el principio, me voy a ir desde lo básico para que sepan hacer los curlies con la plancha, y van a ver la diferencia de un lado a otro. Entonces, voy a partir mi cabello por la mitad, y voy a empezar a seccionar. Si tú quieres que tus curlies queden súper suaves, o sea, quieres un cabello como más wavy, como más natural, entonces te recomiendo que tomes secciones más grandes de cabello, para que quede el cabello mucho más natural, y hagas tus curlies mucho más abiertos. Entonces, lo que voy a hacer es poner una pinza, secciono por ahí, que les soy bien sincera, cuando tengo prisa, a veces mis secciones hago, y solamente me hago curlies por arribita y unos por en medio, para que se vea mucho más natural. Pero bueno, ahorita lo voy a hacer bien y les voy a enseñar. Lo que yo les recomiendo, también depende del estilo de curly o de peinado que quieres llevar, pero yo regularmente hago un lado, la mitad del cabello, hacia afuera, y la otra mitad también hacia afuera, o sea, que vas a cambiar la dirección de la plancha. Yo siempre utilizo la plancha parada, así, y lo que hago es, bueno, primero siempre plancho la parte de arriba, y luego haces un giro, y tomas el resto del cabello, y vas deslizando. Ok, ahí se ve cómo va, pues alaciéndose tu cabello también, le va dando brillo, y entonces tenemos nuestro curly. Si lo quieres súper natural, entonces antes de que el cabello se enfríe, despeínalo como que para que pierda su forma original. Cuando queremos un curly super marcado, entonces tenemos que esperar a que se enfríen, y luego despeinarlos para que nos duren más tiempo. Pero si quieres algo muy, muy natural, despeínalos antes de que se enfríen, para que se bajen un poco más. Ok, entonces vean, vean todo el cabello que agarré, y ya está mi curly. Ahora bajo otra sección, también súper amplia, y a lo mejor esta sección sí la parto en dos, porque se me va a salir el cabello, entonces parto en dos, pero sigue siendo mucho cabello lo que estoy agarrando. Entonces aquí voy a girar, y voy a resbalar, y lo voy resbalando rápido, no lo dejo tanto tiempo, igual para que quede súper suave, de esta manera. Lo mismo con este mechón. Ok, aquí sí es bastante cabello, y igual voy girando. Creo que agarré un poco de lo que ya había hecho, pero no importa. Y lo voy a ir girando, hacia afuera. Siempre dale el giro a la plancha, hacia afuera. Ok. Ahí está. Entonces antes de que se me enfríen, los voy a despeinar. Si ves, por ejemplo, que ahí se ve como que el curling medio, o sea, que se deshizo por completo, entonces dale otra pasadita, lo giras, y luego lo deshaces. Ok, voy a bajar otra sección. La verdad es que yo me hago el cabello así, híjole, en segundos. Me tardo nada. Cuando me quiero peinar, me peino muy, muy rápido. También es cuestión de maña, o sea, como que de agarrar la maña, una vez que le pescas, les juro que se peinan súper rápido. Entonces tomo otra sección, le giro, y resbalo. Así. Lo voy a deshacer. Ok, aquí también parto el dos, porque era demasiado. Giro, y resbalo. Ok, esta sección ya la voy a bajar completa, para que vean qué rápido es esto. Y voy a dividir en dos. Ahí está. Si se fijan, la parte de arriba la estoy dejando más lasea, y estoy empezando el curly como un poquito más abajo. Y pues todos fueron direccionados hacia el mismo lado. Y así queda súper ultra mega natural y suavecito el cabello. La verdad es que yo la mayoría de las veces me lo hago así, y siempre que me lo hago así, me preguntan en mi Instagram de cómo es que lo hago, entonces ahora sí les traigo el paso a paso, que está lo más fácil del mundo. Ahora, de este lado vamos a hacer uno mucho más marcado, y esto consiste en sacar las secciones mucho más pequeñas. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es girar mucho más la plancha, que la primera vez. Vamos a estarla girando, 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 si se fijan, lo estoy agarrando casi como tenaza, y queda mucho más marcado. A diferencia de este lado, no lo voy a deshacer, hasta que se enfríe. Entonces lo voy a dejar así súper marcado, voy a bajar otra sección pequeña, y voy a ir tomando cabellitos pues más delgaditos. Y como les digo, vamos a girar más la plancha que este lado, y la posición de la plancha también es parada, pero lo que yo hago, para que se me haga más fácil, es poner la plancha de este lado, en vez de así. A mí se me hace más fácil por acta. Pero bueno, ya es cuestión de cómo te acomodes tú. Y si se fijan, me falta un poquito la punta, pero aquí le hago. Ahí está. Bajo otra sección. Esta está un poquito más gruesa, pero aquí lo que voy a hacer es ir tomando los mechones mucho más pequeños, mucho más delgados. Entonces por este lado, aquí también hago esto, giro, y doy otro giro. Enrollo y, vean, hoy ahí no me gustó cómo quedó. Doy otro giro, otro giro, y otro giro. Aquí igual. Vean la diferencia. Aquí exactamente lo mismo. ¿Se fijan cuántas vueltas le di? Le di como tres vueltas, y así queda mucho más chinillo. Ahora, mucha gente le tiene miedo a estos curlies súper apretados, como que dicen, ay no, me quedó súper chin, y no se me encogió mucho, pero ahorita van a ver cómo se ven peinados, o sea, como que todo depende de cómo los peines. Ahora, si sientes que está de más, ahorita les voy a dar un truquito, o sea, que se te enchino de más, les voy a dar un truquito para bajarlos, sin que te tengas que bañar, ¿verdad? Pero eso es hasta que acabes de hacerte todos los curlies. Ten paciencia, yo sé que este proceso, o sea, verlos así, no te va a gustar. ¿Por qué? Porque pareces risitos de oro. Pero ahorita van a ver el resultado. Ok, si se fijan, aquí sí me voy desde la raíz. Empiezo a hacer el curlies desde la raíz, a diferencia del otro lado, que lo hice liso de la parte de arriba, acá lo hago desde arriba. Empiezo a girar desde aquí. Y bueno, así sin deshacerlo, creo que podemos notar demasiada diferencia. Dejamos a que se enfríen un poquito, y ahora sí empezamos a despeinar. Y este es el resultado. Creo que la diferencia es súper notoria. La neta, me gustan los dos estilos, me hago los dos estilos. Esto lo utilizo más como para mi diario, algo mucho más casual. Esto me lo hago, incluso a veces me lo hago hasta mucho más marcado, depende a dónde vaya. Pero bueno, pues esta es la diferencia de un curlies a otro. Ya ustedes me dirán cuál es su favorita. La verdad es que las dos maneras me gustan. Hay otras, muchas tantas maneras de hacer curlies con plancha. Déjenme en los comentarios si quieren ver más opciones de curlies con plancha, más maneras de utilizar la plancha, cómo estilizar tu cabello con la plancha o con la secadora. Ustedes díganme, please, qué es lo que quieren ver. Ah, se me olvidó decirles del truquito. Bueno, el truquito para cuando te quedan súper marcados, es que no me los quiero deshacer, pero cuando te quedan súper marcados, pasa la plancha sin deslizarla, ve dando golpecitos, estirando el curly para que se haga el curly más suavecito. Ese es el tip que les voy a dar si les quedan demasiado apretados los curlies y los quieren bajar. Pero bueno, a mí la verdad es que yo cualquiera de las dos opciones así me dura todo el día. O sea, mi cabello, hay cabellos que se deshacen más fácil o también depende del producto que utilicen o de la plancha que utilicen, pero sobre todo es de la textura del cabello. Hay cabellos que son súper pesados y que no les dura todo el tiempo el curly, pero bueno, hay otros productos que les pueden ayudar a que les dure. Si eres de las que no te dura tanto el curly, te recomiendo que utilices espuma, o sea, mousse, antes de hacerte tu curly. O sea, cuando todavía traigas el cabello húmedo, pon espuma y después sécalo. Eso te va a dar mucho más cuerpo. Otra cosa que les puedo recomendar a las que no les dura el curly es que el día que se vayan a hacer curlies no utilicen acondicionador para que no se les resbale tampoco. Les digo, hay muchos otros trucos de la plancha, de los curlies, del waving, también están las ondas de sirena, está el guafleado con plancha, está el messy hair que es uno para un lado del otro, para el otro, puntas lisas, bueno, infinidad de opciones de estilizar tu cabello con plancha. Y bueno, pues espero que les haya gustado estas dos opciones que les traje hoy, que les haya servido, si no sabían hacer curlies, espero que este video les sirva porque es súper fácil y creo que es básico, básico que sepas hacer curlies y a raíz de que sepas hacer los curlies básicos te van a salir todos los demás que tú quieras. y bueno, pues no olviden seguirme en todas mis redes sociales que se las dejo por aquí y no olviden compartirlo, suscribirse y darle manita arriba. Nos vemos en el próximo video, los amo. y en este video les voy a dar dale en mi caso ay se me va al aire como les digo por mucho ay me machuqué ay me da miedo quemarme me estoy atando yo perdí el pelo yo perdí el pelo